¡Llegó la hora de hacer el baile de moda! ¡El baile de Pepo! Pepo, Pepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia Moviendo el cuerpo así Pepo, Pepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia Moviendo el cuerpo así A ti le gusta bailar Moviendo la cintura Pepo baila así Y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba Pepo baila así Y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba La otra en las rodillas A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba La otra en las rodillas A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba A Ben La rodilla, moviendo las pompitas y dando vueltititas Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo, con tu baile me pongo contento Verte bailando me hace feliz A mí me gusta mucho bailar Pepo, Pepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia, moviendo el cuerpo así Pepo, Pepo baila con este ritmo Todo el mundo se contagia, moviendo el cuerpo así A mí me gusta bailar moviendo la cintura Pepo baila así y Pepo baila así Pepo baila así y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar moviendo la cintura Una mano hacia arriba Pepo baila así Y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba La otra en las rodillas Pepo baila así Y Pepo baila así Pepo baila así Y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar Moviendo la cintura Una mano hacia arriba, la otra en las rodillas, moviendo las pompitas Pepo baila así, y Pepo baila así, y Pepo baila así A Pepo le gusta bailar, moviendo la cintura Una mano hacia arriba, la otra en las rodillas, moviendo las pompitas y dando vuentecitas Pepo baila así, y Pepo baila así, Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo, con tu baile me pongo contento, verte bailando me hace feliz Pepo, Pepo baila, con este ritmo todo el mundo se contagia, moviendo el cuerpo así Pepo, Pepo baila, con este ritmo todo el mundo se contagia, moviendo el cuerpo así